La película que se burló de lo compleja que fue Tenet, que tuvo un marketing bastante interesante que llegaba hasta lo bolístico y que tiene a su protagonista con un traje de gordo, y eso que ya está gordo. Tenemos que hablar de Unchange o Fuera de Control en español. Y esta película se trata en medio de la autopista, una madre soltera y su hijo molestan a un psicopata pitando el volante y comienza una persecución para tener un mal día. Creo que lo mejor de la película sería el mismo marketing que le dieron, ya que es bastante extraño ver una estrategia de promociones que no sea Deadpool o franquicia de ese estilo. Y el marketing de esta película fue totalmente impresionante, ya que literalmente Russell Crowe quería que el marketing de la película fuera un tono bolístico y se nota desde los posters, desde cuando se burlaron de Tenet, cuando se burlaron de la guitarra y todo eso. Y a mí en lo personal eso me encantó. Pero ya siendo en serio, fue una película que la pasé viéndola por la locura que Russell Crowe le da en el papel y aunque no termina ejecutando todo el potencial que tenía esta película, llega a ser una película para verla en un dominguito en la tarde con tu cubeta de KFC. Russell Crowe como Tom Cooper es lo mejor de la película por la interpretación de locura. Pero cuando digo locura, es de locura. Se nota que Crowe se la estaba pasando demasiado bien, demasiado poca madre en la manera que estaba amenazando a la madre soltera. Y cuando estaba manejando el carro e intentando hacer un desmadre en la autopista, fueron mis partes favoritas. Porque realmente si notas esta acepción que tiene el personaje, o sea, de que no es como de que, ah, es que tú me pitas y que no sé qué es. No, o sea, miras lo malo que está en la cabeza y en lo personal eso me agradó. Y aunque la violencia, las escenas de violencia me gustaron, no llegaron a ser lo más explícito de lo que yo esperaba, siendo que este personaje lo hubiera hecho bastante bien. Pero él sí hizo una escena bastante entretenida. Carne, Pistorius, como Rachel, lo hizo bastante bien, se deja llevar por Russell. Y me gusta que realmente enseña ese estrés en que tiene el personaje cuando una situación así. O sea, imagínense en encontrarse a un psicópata o un loco, lo que sea, en una autopista. O sea, imagínense. Es algo que es extraordinario que hacen en la película. Y tengo que decir que me gustó realmente los mensajes que quería dejar la película sobre los accidentes en la autopista. Es como en la escena de los créditos iniciales. En lo personal sí me gustó. Y tengo que decir que también, recuerden, no tienes que pitarle el volante de tu carro para no hacer que alguien te persiga. Es algo que lo personal me sorprendió. En lo malo es que la película no llega a ser algo más. O sea, se queda en la medio. O sea, es una película que te puedes entretener, pero no llega a ser algo más. No llega a ser algo que vas a recordar después de verla. Y tengo que decir que no desarrolla bastante a sus personajes, exceptuando a Rachel y a Tom. O sea, ellos mínimo tienen algunos bosquejos de desarrollo y algunas escenitas. Que lo personal digo, ah, ok. O sea, entiendo la situación que está pasando Rachel con el divorcio. Entiendo lo que tiene Tom y todo eso. Pero no llega a ser un desarrollo tan acá. O sea, es más una película del evento. Que a mí me gusta ese tipo de películas. Para que sí se sienta un poquito malo. Y para ser el guionista, Karl Esward, el mismo que escribió Red Eye. Tengo que decirles que en serio tomó algunas similitudes de esa película. Ya que sinceramente la historia y la manera que cuentan esta película de... Fuera de Contrasmo, olvidó el nombre en español. Tengo que decir que sí se siente que es un New Ripoff. Ya que hay cosas en la historia en la que el inicio es una literal. Ahora casi se le copia a Red Eye. Y en la tercera parte, literalmente sentí que el tipo... O sea, junto al clímax y todo eso. Que el tipo agarró muchas cosas de la película de Red Eye. Y la transformó como si fuera algo único. Pero que tristemente cuando yo lo estaba notando bastante. No me emocionó nada. O sea, hay algunos momentos que está como que... O sea, está interesante. Pero esto ya lo vi de este güey. O sea, no es como de otro guionista o cosas así. Y en lo personal sí me decepcionó. Algo que me enfadó por momentos. Fue la inteligencia de varios personajes. O en general de todos. El psicópata hace algunas muertes interesantes. Dinámicas. Que lo personal digo. O sea, este tipo sí piensa. O sea, la manera de matar y para que no sea culpable. Pero hay una en un lugar público. Que no tiene sentido que lo hiciera ahí. O sea, sí como que lo mini justifica. Pero dentro del personaje que es... No se lo compro bastante. O sea, entiendo con el mensaje y todo eso de la autopista. Y todo eso. Y hacerles madre. Pero no se me hace como que la gran cosa. Y tengo que decir que por momentos la madre... No sé qué le estaba pasando. Pero que por momentos tenía como que cosas bien inteligentes que decir. Y de la nada. Así les digo. De la nada. Se saca una justificación para alargar más la película. En sí la película dura una hora y 22 minutos. O sea, imagínense en las escenas que tuvieron que alargar. Para que la película se estuviera estirando. Para poder llegar mínimo una hora y 22 minutos. Mínimo en Red Eye tenía sentido algunas cosas que querían hacer con los personajes de Brayson McCann. Cecilia Murphy. Pero en esta película dije. ¿Por qué la estás estirando un poquito más? Y tengo que decir algo. A mí en lo personal me enfadó el marketing. Bueno. Los productos que ponen en la película. Lo que dicen porque no lo enseñan. O sea, no me enfadó el Boden Finger. O sea, el chocolate que en lo personal me gusta. Pero tengo que decir que Fortnite. Sí me enfadó por momentos. O sea, sí me gustó como que la introducción de este tipo. De este niño que quería jugar el torneo y todo eso. Pero yo cuando meten una cosa clave que no voy a decir. Digo. ¿En serio vas a decir que esto va a pasar? O sea, sí se me hace como que un poquito tonto. Pero bueno. En conclusión. Fuera de control. Es una película bastante normalita. Con momentos entretenidos. Y un rostroco de locura. Pero no pudieron salvar de que se sintiera un rip off de Red Eye. Del mismo guionista. Y que la película se estirara por algunos momentos. Por eso yo le voy a dar un 5.0 de 10. Y recuerden. Si la van a ver. Que sea un dominguito. Con su cubetita de KFC. Ya saben que hacer. Si les gustó. Dale like. Si no les gustó. Dale dislike. No pasa nada. Es totalmente gratis. Comenten si les gustó la película. ¿Qué les pareció la review? ¿Buena? ¿Mala? ¿La van a ver? ¿Qué van a hacer ustedes? Y ya saben que hacer. Seguirme en las redes sociales. Tanto Facebook, Twitter, Instagram. Bueno y Twitch. Y ya saben que hacer. Suscribirse. Y activa la campanita. Para no perderse más videos. Chao.